Profe Benjamín Galindo, le tengo mucho cariño, que fue el que me debutó en primera edición. Le mando un saludo si llega a escuchar. Pero una anécdota que no podía quitar la chamarra para entrar. Me traía la chamarra y la casaca arriba, y yo queriéndome bajar el cierre, pues con la casaca no podía. Y al Benjamín, pues ahí a un lado de él, yo así batallando. A ver, güey, tranquilo, cálmate. Bien emocionado. Quítatela, tranquilo, ahorita entras. Y ya nomás me acuerdo que me dijo, Yair, vas a entrar, tú has hecho bien las cosas, te has ganado esta oportunidad. Las dos o tres primeras pelotas que te den, recepciona y regresas a la que te la dé. Así rápido. No te metas en problemas. Fue lo que yo hice, me la daban, recepciona y se la devolvía. Y fue un debut soñado, ¿no? Porque ganamos, fue...